Fui a la orilla del río Y vi que estábamos solas Vi que te habías dormido Vi que crecía en amapola En lo alto de tu pecho Tu pecho hecho en la gloria Yo me fui para ti derecho Y así entraste en mi memoria Tú me vestiste en los ojos Yo te quitaba la ropa Todas las palomas que cojo Vuelan a las patas cojas Tú ibas abriendo la sala Yo ibas cerrando la boca Tú eras flor desarropada Y yo el calor Oh, 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 oh Roqueta ropa Tu perfume es el veneno Que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta la playa El entendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más pura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún me toca El sol se va sonrojando Porque la noche me va cayendo Los pájaros van llegando Los árboles tienen sueño Sus hojas ya se han cansado La vuelta tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado Y hasta que me lleve el viento De luto se pone el cielo Que viene con nubes negras Será porque tienes celos De que esta noche te venga Te os juro que se está haciendo Echa de leña la hoguera La hoguera de sentimiento Que arde si esto ya tú verás Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta hasta la playa El entendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta hasta la playa El entendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta hasta la playa El entendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido De los canutos Apachas Del foro señores Y hay una puerta entreabierta Me fuma uno y es como poner la radio Pero por dentro de mi amarga cabeza Siempre tan sola y tan llena de tristeza Me salen las canciones que a mí más me molan Las musiquillas que a mí más me motivan Las amarguras se vuelven a amapolar Y las tristezas me alegran la vida Y las amarguras se vuelven a amparo Y las amarguras se vuelven a amparo La luna se viste, una garganta se rompe al filo de la mañana Ya hay luz en el horizonte, va a explotar la madrugada Hay un espejo que cuenta, la cruel verdad a la cara Vuela viento de tormenta y hasta hay un gato que ladra Dale a mí que fume, que me siento solo Dame de fuma, porque no quiero estar triste, no Dale a la cara, porro a porro, se desnuda el aire y la luna se viste Son fumetas de Madrid tomando las palmas al compás Se necesita pa' fumar, parte A, una chinita buena Parte B, un mechero que nunca es el tuyo Y papelillo, por supuesto, y la gracia que tienen ustedes Larga vida en estopa Porque me siento solo, déjame que fume porque me siento solo Me salen las canciones que a mí más me molan Las musiquillas que a mí más me motivan Las amarguras se vuelven a más volar Y las tristezas me alegran la vida Me cago, me porque me siento solo Dorme de fume, porque no quiero estar triste, no ¡No! 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 Dale, dale, dale Déjame que fume Dame de fumar Porque no quiero estar triste, no Poquito a poco Se desnuda el aire y la luna se viste Déjame que fume porque me siento solo Dame de fumar Porque no quiero estar triste, no Calada, calada Corro a corro Se desnuda el aire y la luna se viste ¡Este, ey!